El libro primero de Samuel, capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey? El Espíritu Santo nos ha introducido en el capítulo anterior, en el capítulo 28, a una escena en la que hemos visto a Saúl llamar a las puertas del infierno para conocer el futuro. Hemos podido comprobar que no todos los que dicen ser parte del pueblo de Dios lo son. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque todos piensan, curiosamente, en el mundo en el que vivimos, dentro de las iglesias cristianas, que el pueblo de Israel, por ser pueblo de Israel, todos eran salvos. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que el pueblo de Israel, solamente una pequeñísima parte era salva, el resto estaban perdidos. Lo cual nos muestra también de qué manera en las iglesias se pueden congregar muchas personas. Otra cosa es de las personas que se congregan quienes son salvos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Los hechos manifiestan la fe. Y los hechos que hemos estado viendo en Saúl han evidenciado continuamente, una vez detrás de otra, su total y completo alejamiento de Dios a pesar de pertenecer al pueblo de Israel. A pesar de ser el rey de Israel, despreció los medios de gracia, despreció a aquellos que le hablaban de parte de Dios, despreció todo lo despreciable. Eso es lo que hemos estado viendo. Y ahora, en este otro capítulo, el Espíritu Santo nos lleva de nuevo a la situación en la que se encontraba David. Parece que ha habido un paréntesis donde las cámaras nos han llevado, como suelen hacernos los directores de película, que nos van enfocando distintos aspectos, pues ahora la cámara vuelve otra vez a David. Vuelve a retomar la historia en el punto en el que nos quedamos en el capítulo 27 para seguir avanzando en una obra de la providencia que tenía por objeto la protección de su hijo. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante en cómo Dios protege a su pueblo a pesar del pecado que cometemos. A pesar del pecado, cómo Dios nos protege. Vamos a recordar algunas cosas que estuvimos viendo en los sermones anteriores para refrescar nuestra memoria sobre la situación delicada en la que se encontraba David. Ante la persecución implacable a la que fue sometido por parte de Saúl, que le arrojó las lanzas, la lanza en varias ocasiones, que valiente Saúl, pues David ha tenido que huir para proteger su vida. Pero ha huido a un territorio enemigo. Ha ido con Aquis, rey de Gad, territorio filisteo, y allí le fue dada una ciudad para vivir. La ciudad se llama Siklag. Después de su incursión que llevó a cabo contra los amalecitas y que obtuvo un numeroso botín, encontramos a David que en vez de ir y mantener la discreción por todo lo que había hecho, fue y presentó el botín delante de Aquis, resultando que los amalecitas y todos aquellos a quienes David estaba atacando eran amigos de Aquis, estaban en el entorno de gente de confianza. Pero nos dice la escritura que para que nadie fuese y contase algo al rey Aquis sobre lo que estaba haciendo David, nos dice la escritura en el capítulo 27 de este primer libro de Samuel, versículo 9, que asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. No dejaba a nadie que pudiera dar testimonio de que David, siervo de Aquis, estaba atentando, estaba matando a aquellos que eran amigos del rey Aquis, eran sus cómplices en las batallas. Al verle al rey cargado de este enorme botín, le preguntaba ¿dónde has estado? Y vimos que David mentía, no de forma descarada, sino que no decía toda la verdad. He estado merodeando por aquí y por allá. Merodeando es aquellos que eran del mismo sentir que Aquis, los estaba exterminando por completo. En esa etapa de la vida de David, se nos muestra que cuando estamos inmersos en algún tipo de pecado, al que hemos entrado voluntariamente, porque David entró en territorio enemigo voluntariamente, al que entramos por interés o comodidad y David entró en territorio enemigo por interés. Entonces, le dio todo lo que David quería tener, le dio además una ciudad y le dio todo lo que podía desear. Tranquilidad, paz y estás a mis órdenes. Cuando esto ocurre, nos vamos a encontrar envueltos en situaciones de las que difícilmente podremos escapar porque es como una tela de araña que nos envuelve. Y entonces ya nuestra integridad ha quedado por los suelos y le debemos fidelidad a aquel que nos ha dado y brindado la comodidad. Luego nos pedirá algo a cambio. Pero de entrada David estaba tranquilo. Todo lo que quería, lo tenía. Es muy humillante para el ser humano reconocer que ha pecado, que no es íntegro, que ha tentado contra la ley de Dios o contra la voluntad de Dios o que ha hecho algo que no estaba en su sitio. Es muy humillante para el ser humano. Es muy doloroso para nuestros intereses y comodidad actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es muy doloroso. Pero no olvidemos que siempre que hay arrepentimiento verdadero cuando algo hemos hecho mal y queremos volver al camino de la obediencia, siempre que hay arrepentimiento verdadero, hay un alto precio que pagar. Altísimo. En el sermón anterior nos estaba hablando Sorien en algunos aspectos acerca del orgullo y cómo el orgullo impide que la palabra de Dios llegue al corazón porque no se requieren reconocer los pecados. Nosotros que somos tan creyentes pensamos que todo esto es para los inconversos. Pues no. También es para los creyentes. El arrepentimiento está en una oposición frontal contra el orgullo. Son dos polos opuestos. Muchos que se llaman creyentes no se arrepienten por orgullo. No pedirán perdón jamás por orgullo. De manera que hay que ser muy fuerte y hay que asirse de la gracia divina para reconocer el pecado, para pedir perdón por el pecado y para arrepentirse del pecado. En el sermón anterior también vimos lo que hacía Faraón. Reconoció su pecado. Éxodo capítulo 9. Reconoció su pecado. Dijo yo he pecado y somos impíos. Siguiente paso. Aborreció por completo al pueblo de Israel y no les dejó marchar. El arrepentimiento siempre supone ponernos en sintonía con la voluntad de Dios y entonces actuar en sintonía con la voluntad de Dios. Porque reconocer el pecado, y esto en muchas iglesias evangélicas y muchos creyentes asumen que reconocer el pecado ya es suficiente. Y es un engaño satánico. Reconocer el pecado. Saúl reconoció su pecado. Faraón reconoció su pecado. Judas reconoció su pecado. ¿Sabéis dónde están los tres hoy? Para los cubanos están con Fidel. Ahí están. Ahí están. Reconocieron su pecado. Pero ahí están. ¿Qué nos encontramos en la escena del hijo pródigo? ¿Qué nos encontramos en la escena del hijo pródigo? Ahí vemos un profundo arrepentimiento. No puso de manifiesto su orgullo para decir ¿Quién es el que ahora tiene la cara de ir a mi padre y decir ¿Papá, qué tal? ¿Cómo va la vida? No, no. Él pensó exactamente la situación en la que se encontraba. Cuando lo tuvo bien asumido fue movido para ir a su padre. Y cuando se puso delante de su padre ¿Qué es lo que le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de que me llames tu hijo Hazme, hazme como uno de tus jornaleros Ese es el arrepentimiento Se mueve en dirección a hacer lo que se espera ¿Qué tiene que hacer? Se humilla Esto para la carne es dolorosísimo Se humilla Y actúa Lamentablemente es el orgullo En casi todos los casos El que impide a los creyentes Pedir perdón Por lo que han provocado De manera que muchos creyentes Que hacen daños incalculables a sus iglesias Y se van completamente despavoridos Diciendo todo tipo de pestes Pasan los años No piden perdón jamás Y asumen que con el paso de los años Todo ya se ha quedado limpio Ya estamos todos tranquilos Cuando es completamente falso De manera que debemos analizarnos Con sinceridad delante de Dios Para identificar pecados concretos Y no buscar justificaciones Para las cosas que hacemos Que están en contra de la voluntad de Dios De manera que podamos Identificando ese pecado Reconociendo ese pecado Correr a Cristo Para pedir Con arrepentimiento Y con fe Que nuestros pecados Sean perdonados Esto es lo que Es la base del Evangelio Corre a Cristo Porque es el único Que te puede perdonar Los pecados Corre a Dios Porque es el único Que te puede perdonar Los pecados Y somos expuestos Al mensaje de la palabra de Dios Para que identifiquemos el pecado Si aquí como estábamos También antes Estás escuchando Dios es amor Y Jesús te ama Si solamente decimos esto Pues no nos va a dar Muchos datos Sobre cuál es nuestro pecado Y cuál es nuestra situación Delante de Dios Así que tenemos que abrir Las escrituras Y ver allí Cómo está nuestro corazón Y en el ejemplo de David Lo podemos encontrar De una manera Realmente Excelente Porque David Era un ser humano Como nosotros Tenía nuestras Mismas situaciones Nuestras mismas condiciones Y por lo tanto Vemos cómo Dios Actuó en la vida De este hombre Y cómo este hombre A pesar de sus enormes pecados Fue siempre Arrepentido Delante de Dios Para corregir sus caminos Pero debemos De estar dispuestos A pagar el coste Que tiene Para nuestro interés Para nuestros privilegios O para nuestra comodidad La decisión Que vamos a tomar De arrepentirnos Porque es un coste alto Es un coste muy alto ¿Estamos dispuestos A pagar el coste De servir a Cristo Y de vivir Como hijos de Dios? ¿Estamos dispuestos A pagar ese coste? Esto no es un asunto Únicamente De disciplina personal Sino que hay que pedir La ayuda del Todopoderoso Para que nos asista En las decisiones Que tenemos que tomar Cuando identificamos Un pecado Y tenemos que corregir Nuestra vida El estar dispuesto A ser humillado Y tomar decisiones Que van en contra De nuestros deseos O de nuestro interés Es algo que muchos No están dispuestos A pagar Y entonces son creyentes Calientabancos Vienen el domingo Cuando les va bien No llueve Y no se han dormido Se sientan tranquilamente Se aburren soberanamente O si no dicen Buah, ese sermón Para Pepito va genial Y se van a su casa Tan contentos Hasta la próxima semana Queridos hermanos Pero esto no es lo que Nos enseña la escritura La escritura nos da Un mandato específico Para que meditemos Mira aventurado el varón Que no anduvo En consejo de malo Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley ¿Qué hace? Hasta el domingo ¿Qué viene hermanos? No, 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 no Medita de día Y de noche Los sermones Las predicaciones Nos son expuestas Para despertarnos A conciencia Porque a veces Leemos como papagayos La Biblia Acabamos de leer Tres capítulos Y no nos hemos enterado Es lo que la palabra De Dios Me tiene que decir A mí Hoy Hoy Por eso Dios Nos ha dado este día Para que escuchemos Su palabra Los filisteos Juntaron todas sus fuerzas En Afec E Israel acampó Junto a la fuente Que está en Jezreel Y cuando los príncipes De los filisteos Pasaban revistas Sus compañías De a ciento Y de a mil hombres David y sus hombres Iban en la retaguardia Con Aquis Lo que nos encontramos aquí Es que si David Desde el principio Hubiera dicho La verdad a Aquis Ahora no estaría En una situación En la que Le debe mucho a Aquis Y están Preparándose En una batalla Formidable Contra Israel David Contra Israel Interesante Aquis Si David Hubiera dicho la verdad Nunca le habría Tenido en cuenta Para ponerle En medio De su ejército Ante la perspectiva De una batalla Tan importante Como la que se iba A librar Contra Israel Fue su propia mentira La que le había Llevado allí Y así encontramos Como cuando nosotros Mentimos Eso desencadena Un tipo de situaciones Que luego No hay forma De parar No olvidemos El relato bíblico Cuando se nos dice En el versículo 12 Del capítulo 27 Que Aquis Creía a David Y decía Él se ha hecho Abominable A su pueblo De Israel Y será siempre Mi siervo Y luego en el capítulo 28 Aconteció en aquellos días Que los filisteos Reunieron sus fuerzas Para pelear Contra Israel Y dijo Aquis A David Ten entendido Que has de salir Conmigo a campaña Tú y tus hombres Y David respondió Aquis Muy bien Tú sabrás Lo que harás Con tu siervo Y Aquis dijo a David Por tanto Yo te constituiré Guarda de mi persona Durante toda mi vida Así que David había sido Un traidor A Israel Estaba en territorio Enemigo Y estaba sirviendo Al enemigo Estaba sirviendo Al enemigo Nosotros pensamos Que eso nunca Nos ocurriría A nosotros Vamos a ver Si en aplicaciones prácticas Pensamos lo mismo Después Aquí nos encontramos A David No olvidéis Que es el que había vencido A Goliat Que curiosamente Goliat era filisteo Y más curiosamente Era de Gat De donde era Aquis Que le estaba protegiendo Interesante David era el que había logrado Numerosas victorias Contra los filisteos Ya nos lo ha recordado Uno de los príncipes filisteos Saúl mató a sus miles Y David A sus diez miles Era un hombre Que en la batalla Sabía planificar Las estrategias Y con su ejército Tenía importantes victorias Contra los filisteos No debemos olvidar Que los filisteos Habían atentado Contra el nombre Y el honor de Dios En batalla Con Goliat al frente No debemos olvidar Que David Había solicitado En numerosas ocasiones Y había obtenido La ayuda Del Dios de Israel Y que ahora Se encuentra A sí mismo Ligado Con los enemigos De Dios A los que él En tantas ocasiones Se había enfrentado Y contra quienes Había pedido La ayuda de Dios Para exterminarlos Y resulta que ahora David está ahí David Que se había negado A extender su mano Contra el ungido De Dios En dos ocasiones Y no lo quiso matar A Saúl me refiero Y ahora se va a enfrentar En una guerra Contra Saúl Contra Jonatán Y contra el resto De hijos De Saúl Así como contra El pueblo de Israel David Estas eran Las terribles Circunstancias En las que David estaba envuelto Todo el juicio Que pudiera caer Sobre él Le estaba bien merecido A causa De su traición Porque traicionó a Dios A cambio de su comodidad No voy a estar Siempre corriendo En el territorio de Israel Me voy al territorio filisteo Que ahí estaré protegido Ahí no entrará Israel Porque tienen Ejercitos poderosos Y se va a pensar Dos veces Saúl Entrar en territorio filisteo Me voy con los filisteos David Eres un traidor Ya sabéis la pena Que hay por la traición Que es la muerte En todos los países La traición implica muerte David por tanto Era un traidor A los ojos de la ley Pero fijaos Y aquí viene La gran sorpresa Que David No había dejado De ser objeto De la atención Del gran pastor De Israel La secreta providencia De Dios Intervino Y lo separó De los filisteos De una manera Que David Ni siquiera se había imaginado Que podría ocurrir Las circunstancias En las que estaba envuelto Desde luego No le proporcionaban Ninguna buena salida Para el dilema En el que se encontraba No había ningún escape O eres fiel A Aquis Que te ha protegido Te ha dado una ciudad Te ha dado comida Y te ha dado todo lo que querías Te ha puesto al lado del rey Te ha introducido en la corte Ha reconocido Quién eres realmente Como general Prácticamente Pero por otro lado Tienes al pueblo de Israel A quien tú perteneces Y no olvides Que Samuel Te ha nombrado Rey de Israel Rey de Israel Entonces el dilema Que tiene David Es terrible Haga lo que haga Está mal Haga lo que haga Son esas circunstancias Que posiblemente Vosotros hayáis tenido En la vida Que tenéis que tomar Dos decisiones Una es mala Y la otra es peor Y estás ahí En una encrucijada Que no sabes Por dónde salir Pues aquí Así se encuentra David El asunto es que David en esto Le va la vida No es una decisión Que le puede afectar Económicamente O socialmente O laboralmente No Aquí le va la vida En ello Pero la providencia divina Se mueve Sin que él tenga Que mover un dedo Los medios Que el Señor utiliza En esta ocasión Nos deberían llevar A adorar a Dios Y ver de qué manera Nos libra En más de las ocasiones Que pensamos De atentar contra su nombre Y de traer mal A su pueblo Que son dos de las cosas Que no deberíamos tocar jamás Atentar contra su nombre Y traer mal Contra su pueblo Versículo 3 Dijeron los príncipes De los filisteos Cuando están todos Preparados para la batalla Están todos Preparados a la batalla Están pasando Revista de las tropas Y entonces Dicen los príncipes De los filisteos ¿Qué hacen aquí Estos hebreos? Nosotros somos filisteos ¿Qué hacen aquí Estos hebreos? Y aquí respondió A los príncipes De los filisteos ¿No es este David El siervo de Saúl Rey de Israel Que ha estado conmigo Por días y años Y no he hallado falta En él desde el día Que se pasó a mí Hasta hoy? Evidentemente Aquis desconocía Lo que estaba haciendo David por detrás Y es que estaba matando A todos los amigos de Aquis Y estaba exterminando Todos los cómplices De Aquis Pero fijaos Como Dios tiene Diversas formas De tratar a su pueblo En medio de las dificultades Dios no está obligado A salvarnos a todos De la misma manera Recordaréis Que Daniel En el foso de los leones Fue librado Por parte de Dios Pero eso no quiere decir Que si nosotros Nos caemos en un zoo Los leones Nos van a cantar Alguna canción de Navidad Posiblemente Hagan otra cosa O si nos perdemos en la selva Dios no está obligado A librarnos a todos De la misma manera Y Dios no está obligado Si nosotros cometemos Un acto de traición Como el que está cometiendo David A librarnos Como le libró a David En esta ocasión Dios no está obligado Él actúa Según su propósito eterno Para cumplir Ese propósito eterno Pero en el caso de David En esta ocasión Si que le libró Aunque luego veremos Como tiene consecuencias El asunto Y no se quedó El tema tal que así Pero de la pena de muerte A la que sería Entregado Si que le libró Mientras que los impíos Libremente actúan Para sus propios fines Y llevan a cabo Sus propios planes Dios en secreto Influye en el corazón De los hombres Para que tomen decisiones A favor de su pueblo Muchas de estas cosas Están ocultas A nuestros ojos ¿Quién iba a pensar Que los príncipes De los filisteos Se preguntarían Dentro del ejército El gran ejército Que estaba preparado Para la batalla No nos dicen el número Pero sería un numerosísimo Ejército De miles de hombres ¿Quién se iba a parar A pensar Que un pequeño ejército De 500 hombres Como tenía David En la retaguardia Los príncipes de los filisteos Se iban a dar cuenta Ante un ejército De miles de hombres Sobre todo porque No iban uniformados Como iban Los ejércitos Y cada uno puede Llevar un color No, en aquel tiempo Os podéis imaginar Como iban vestidos Cada uno Con lo que podía Pero se dieron cuenta De manera que esto Lo resalta la escritura Y nos muestra Cómo Dios interviene En la historia Con dos objetivos Fundamentales La gloria De su nombre Que Dios es Dios Y el bien de su pueblo La gloria de su nombre Y el bien de su pueblo Aunque Dios Podría haber dejado A David En medio de esta grave Dificultad Y que recibiese el castigo De su locura Que era de traición Sin embargo La misericordia de Dios Se extiende más allá De lo que nosotros Pudiéramos imaginar Y en su voluntad Abre la puerta Para que David Quedase libre De esta situación Dice Matthew Henry Dios inclinó El corazón De los príncipes filisteos Para oponerse A que David Formase parte En la batalla De este modo El rechazo De ellos Le hizo bien Mucho más Que si hubiese participado Algún amigo Que hubiera pretendido Librarle Era imposible Librarle Cuando estaba En el foco De la batalla Cuando estaba Dentro del ejército Nadie podía decir Vosotros os vais Que sois mis amigos ¿No? En el ejército Todo el mundo va A la pelea Pero aquí ocurrió algo Los líderes Del ejército filisteo Las tribus amigas Que estarían formando Parte de este Formidable ejército Se opusieron A la estrategia De Aquis Y le dijeron No, no, no Estos hebreos No se vienen Con nosotros A la guerra Por lo tanto Esto provocó En Aquis Que se quedase Bastante Cortado Porque él Quería Incluir A David Y sus hombres Pero los príncipes De los filisteos Le recordaron Algunas cosas Versículo 4 Los príncipes De los filisteos Se enojaron Contra él Contra Aquis Y le dijeron Despide a este hombre Para que se vuelva Al lugar Que le señalaste Y que no venga Con nosotros A la batalla No sea Que en la batalla Se nos vuelva enemigo Porque con qué cosa Volvería mejor A la gracia De su señor Que con las cabezas De estos hombres Es decir Si estamos En el frente De batalla Y nos ha dicho El texto Que David Que David Que David Está con sus hombres En la retaguardia Tengo el ejército Enemigo delante Y tengo a David Y sus hombres Detrás Estamos muertos Que se vaya David Y sus hombres No queremos nada Que tenga que ver con él No es este Fijaos No es este Luego para que digamos Que el testimonio Nadie lo escucha Que lo que hacemos O lo que hablamos Nadie lo oye Fijaos Los filisteos Lo que están diciendo No es este David De quien cantaban En las danzas Diciendo Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles Los filisteos lo sabían Y eso había pasado En territorio de Israel Y no tenían Whatsapp Ni Facebook Para decir Están cantando Mira el video ¿No? No pasaba nada de esto La estima Y el efecto Y el afecto De los impíos A menudo se convierten En trampas Para nosotros La estima Y el afecto De los impíos A menudo se convierten En trampas Para nosotros Porque nos atan A ellos Para mantener Cierto tipo De fidelidad ¿Qué es lo que le está diciendo Aquis? David ha estado conmigo Todos estos Días y años David es fiel Ha estado a mi lado Pero fijaos Que siempre Los reproches Y el desprecio Y las sospechas Dios también las utiliza Para que a nosotros Los creyentes Nos resulten Beneficiosas Porque nos alejan De los impíos Y rompen Una amistad Que en muchos casos Es nociva Así que por defender El nombre de Dios Muchas veces Tendremos reproches Muchas veces Le caeremos mal A la gente Pero a lo mejor No nos interesa Estar con cierto tipo De gente Y esto es lo que Ocurrió aquí Las sospechas De estos hombres Pueden darse Dos casos O que no hablen Nada de nosotros O que nos aplaudan Y adulen Pueden darse Estos dos casos Cuando la gente Del mundo No tiene nada Malo que decir De nosotros Es un poco Sospechoso Porque estamos Con encefalograma Plano Y eso puede resultar Chocante Ahora puede que no digan Nada de nosotros Porque ven una vida recta Y coherente Con los principios Que defendemos Esto es el testimonio Que tenemos que transmitir Y a esto debemos aspirar A adquirir Por medio de la prudencia De la mansedumbre Una vida intachable Que haga las cosas Como tiene que hacerlas No diciendo sí a todo Sino diciendo sí A lo que la Biblia dice sí Y no a lo que la Biblia dice no Sometiéndonos A la voluntad de Dios Pero si el mundo En el que nos envolvemos Nos favorece Con sus elogios Algo no funciona bien Porque a cual De vuestros profetas Trataron bien Vuestros padres Le dice el Señor A los fariseos Si te están aplaudiendo Es porque vas En contra de los principios Porque si no Como los impíos Estarían tan contentos Que tú estuvieses Entre ellos Esto es lo que está haciendo Aquís En nuestro texto Aplaudiendo la traición Que David ha cometido Contra su pueblo Aplaudiendo Lo que David ha hecho Contra su pueblo Es abominable Entre los ojos de Israel Este es el hombre Que viene Conmigo Que irá conmigo A la batalla Pero fijaos Como trata el apóstol Pedro Esta situación Cuando los impíos Nos aplauden Dice 1 Pedro 4.3 Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada a los gentiles Andando en las cibias Con cupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Idolatrías Uno dice Bueno yo nunca me he emborrachado Yo nunca miro de orgías Si, si Pero con cupiscencias Los deseos de tu corazón Que se te antoja Que quiere el niñito Que te apetece Los deseos de tu corazón Generalmente van en contra De Dios Uy lo bien que se está El domingo por la mañana En la cama Con el día que hace Lloviendo La presión baja Que sueño Me quedo en la cama Esos son las cupiscencias Los deseos de tu corazón Porque hoy teniendo que estar Donde tienes que estar Te quedas en tu cama Tranquilito Ese es el deseo de tu corazón Pues eso es lo que al mundo le agrada Además si vives en un entorno Donde todos son impíos Te dirán Bien Hoy no he sido del culto Es lo que deberías de hacer Pobrecito de ti Ay que a gusto Te has quedado en la cama ¿Verdad? Y has violado El cuarto mandamiento Pero fíjate Como los impíos te aplauden Si te fueras de juerga Te estarían alentando Para que te fueras de juerga ¿Qué haces en la cama Que no estás de juerga? Pero ir al culto En el día del Señor Con lo bien que se está en la cama Y el sueño que a uno le entra A esas horas Hay que levantarse A las diez y media de la mañana Hay que levantarse Eso no hay cuerpo Que lo aguante Pues estos son los deseos Del corazón Que los impíos no se aplauden Cuando eso ocurre Esto es lo que en un sentido Practica el mundo Si estás con ellos No tendrás problemas de nada Podrás disfrutar de su aplauso De que estés en su entorno Pero observa Si te niegas a usar su lenguaje Y hablas Con un lenguaje correcto Observa Si no quieres participar En sus hechos Observa Si dices que no A donde ellos van Sigue diciendo El apóstol Pedro A estos les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis con ellos En el mismo desenfreno De disilución Les parece cosa extraña Que no estéis haciendo Lo que ellos están haciendo Y entonces Dice Pedro ¿Qué hacen? Os ultrajan ¿Cómo que tú no Te vienes con nosotros? ¿Cómo que tú no Te quedas en la cama Hasta las tres de la tarde? Hoy domingo Que es el día En el que hay que usar la cama Y entonces os ultrajan Como creyentes Debemos mantener firme La ley de Dios Y guardar el testimonio Cuando mantengamos firme La ley de Dios Y guardemos el testimonio Algunos lo verán Coherente Con nuestras convicciones Y no dirán nada Pero otros Nos atacarán Por no pensar Como ellos piensan Y no hacer Lo que ellos hacen ¿Estamos dispuestos A pagar el precio? Nuestra fidelidad Debe ser a Dios Y por eso tenemos Que orar habitualmente Para que el temor de Dios No sea parte De nuestros corazones Para que nos dé fuerzas Y podamos defender La posición que tenemos Como cristianos En el mundo En el que estamos viviendo Y tenemos que rogarle Pidiéndole Que no nos meta En tentación Oramos al Señor Diciendo Señor No nos metas en tentación ¿Oro David a Dios Diciéndole que no le metas En tentación? Más bien parece que no Porque la tentación Que tiene es bastante terrible Y además No es una tentación Que le ha llegado Y no se ha dado cuenta Es que él ha decidido Meterse en ese problema Él fue quien decidió Irse a territorio filisteo Él fue quien decidió Llevar el botín a Aquis Él fue quien cambió La comodidad Por la integridad Y se acabó David El Espíritu Santo Nos muestra A pesar de todo Una acción particular Que Dios trajo A la memoria De estos príncipes De los filisteos Que van a usar Contra David Y que con ello Van a cumplir El propósito de Dios Para preservar a David De una doble traición Traición contra Aquis Y traición contra su pueblo Fijaos que fue El canto De las mujeres De Israel Que habían entonado En honor a David Y a sus victorias Lo que despertó Todas las sospechas De los filisteos De los príncipes Los cantos Los cantos Fueron esos cantos Los que llevaron a Saúl A odiar a David Saúl odió a David Porque estaba escuchando Que él mataba a miles Y David a diez miles Y Saúl no pudo soportar Semejante humillación Con toda razón Los príncipes filisteos Vieron que esos cantos Llevaban Todo el sentido De lo que David Había estado haciendo A favor Del pueblo de Israel Esto es realmente sorprendente Porque encontramos Que todo aquello Que los hombres rechazan Y que usan Para atacar Al pueblo de Dios Es lo que Dios usa Para llevar a cabo Su plan soberano En esta situación De tensión Con los príncipes Es cuando Aquis Tiene que tomar una decisión De lo que está pasando En medio del ejército Versículo seis Aquis llamó a David Y le dijo Vive Jehová Atención las palabras Que está usando Aquis No era desconocedor Del Dios de Israel Está trayendo En la conversación Que mantiene con David El nombre de Jehová Vive Jehová Pone a Dios Por testigo De lo que va a decir Que tú has sido recto Y que me has parecido bien En tu salida Y en tu entrada En el campamento conmigo Y que ninguna cosa mala He hallado en ti Desde el día que viniste A mí hasta hoy Más a los ojos De los príncipes No agradas Vuelvete pues Y vete en paz Para no desagradar A los príncipes De los filisteos Bueno Si nosotros hubiéramos estado En la piel de David Seguramente hubiéramos dado Un brinco De tres metros Más que El atleta Que se prepara Durante cuatro años Para las olimpiadas Hubiéramos saltado De alegría Posiblemente En el corazón de David Habría alegría también De que Dios Le hubiera liberado De este doloroso dilema El de ser traidor A la confianza Y los enormes beneficios Que le había aportado El rey de Gad Y El no atentar Contra el pueblo de Israel Que era su pueblo Al que él pertenecía Era su sangre Y además Él era el siguiente rey de Israel No lo olvidemos Que había sido nombrado Por Dios A través de Samuel Para ser el siguiente rey de Israel Estaba en un dilema terrible Estaba a punto De enfrentarse A este dilema terrible Ninguna de las dos opciones Como dijimos antes Era buena Era una mala Y la otra peor Dios le libera Providencialmente Según su gran misericordia Cuando parecía Haberse abocado A un terrible final Dios le rescata ¿Y cuál es la respuesta De David A esta situación? Si esto lo comparamos En cuanto a Cómo son los seres humanos Que vienen a este mundo Cómo venimos Como seres humanos A este mundo Siendo traidores a Dios En nuestra naturaleza En nuestra genética Ya es contra Dios Ni queremos a Dios Ni aceptamos nada de Dios Ni queremos oír nada de Dios Aborrecemos a Dios Y somos enemigos de Dios Esa es la condición natural Todos los seres humanos Venimos con esta condición A este mundo No queremos saber nada De nuestro creador Y cuando nos hablan De Dios como nuestro Padre Del sacrificio de Cristo Nos resulta aborrecible Esa es la condición Hasta que Dios Lleva a cabo su obra Y cuando Dios Lleva a cabo su obra Las cosas cambian Y esto es lo que Dios Está haciendo en esta historia Está llevando a cabo Su obra en la providencia Para librar a David De la muerte De la misma manera Que Dios lleva a cabo Su obra en la providencia Para que nosotros De forma providencial Y todos nosotros De los que estamos aquí Todos hemos escuchado El Evangelio O nos ha llegado El Evangelio De forma providencial Hasta que Dios Nos llama Cuando escuchamos La voz de nuestro Pastor De nuestro Maestro De nuestro Señor Pero ha ocurrido En un momento providencial En nuestra historia Si analizamos nuestra historia ¿Por qué Dios me ha llevado? ¿Cuáles son los medios Que Dios ha utilizado Para llamarme? Si yo recuerdo mi historia Un inglés que vino a España A finales del siglo XIX ¿Cómo Dios usó Toda su trayectoria? ¿Cómo fue A la ciudad donde yo nací? Cien años después Y cómo Dios usó Todas las cosas Para que de entre todas Las ciudades Y de entre todos Los países Allí hubiera un testimonio De la verdad Allí se convirtiera Mi bisabuelo Mi abuelo Y llegase el Evangelio Hasta a mí ¿Y por qué Dios Me escoge a mí Y no a mis hermanos Que son impíos? ¿Qué tenemos que decir? Porque la misericordia De Dios Que cumple su propósito Al llamar a su pueblo Como Él quiere Esto es lo que encontramos También en David En David Vemos Cómo Dios utiliza Su providencia Para librarle De una muerte segura Muerte por traición O muerte En el campo de batalla Pero era una muerte segura Sin embargo David Y aquí es donde sale El pecado de rebelión Que habitualmente Está en el corazón De todos los seres humanos También En el de los creyentes Porque a pesar de que sabemos Que Dios nos ha salvado A pesar de que nos ha dado En su misericordia Todo lo que nos rodea A pesar de vivir En un país en paz A pesar de muchas cosas Que tenemos Todavía cuando Dios Nos enseña algo en su palabra Y si nos predica Sobre algún asunto Lo negamos categóricamente Y nos rebelamos Contra lo que Dios Nos está diciendo Esto es lo que hizo David Cuando el rey de Gad Le está exponiendo Esta situación Y le está diciendo Que se tiene que marchar Versículo 8 David responde a Aquis Atención ¿Qué he hecho? David O sea El Señor te muestra En su providencia Una salida Para que salgas corriendo De la muerte Y tú le dices a Aquis ¿Qué he hecho? Que has hallado en tu siervo Desde el día que estoy contigo Hasta hoy Para que no vaya Y pelee Contra los enemigos De mi Señor el Rey Alucinante Los enemigos De mi Señor el Rey El Rey es Aquis Mi Señor es Aquis David Tú eres Rey de Israel Eres el próximo Rey de Israel Y hablas del Rey de Aquis Como tu Señor el Rey Así que cuando uno está envuelto En pecado Es increíble Lo que el pecado puede hacer Con el creyente Es increíble Pues así está David Esto es para nuestro ejemplo Para que veamos en ocasiones Como cuando estamos en el pecado No queremos reconocer Absolutamente nada El Señor en su misericordia Nos muestra una salida Y nosotros seguimos empeñados En mantenernos en nuestro pecado Y así nos encontramos Al ungido de Dios Hablando de esta manera Contra su pueblo Déjame que pelee Contra los enemigos De mi Señor O sea que tu pueblo Son enemigos De los impíos Hablando de esta manera Contra su pueblo Y argumentando Para defender su posición Su posición delante de Aquis Uno de los reyes De los filisteos Como Dios es Dios Aquis no se mueve de su posición Porque tiene la presión De los príncipes filisteos Aquí respondió David Versículo 9 Yo sé que tú eres bueno Ante mis ojos Como un ángel de Dios Nuevamente a Aquis Vuelvo a utilizar el lenguaje Que a David le sonaba familiar De manera que en la vida de David Se nos muestra Abiertamente la situación En la que se encuentra Para que nos demos cuenta De las caídas En las que los creyentes Podemos llegar a cometer La vida de David Es nuestra vida Nosotros no somos reyes de Israel Pero los actos Que él estaba cometiendo De deshonor De deshonra De traición Los podemos cometer nosotros Según las circunstancias Si no estamos Asidos Y firmes En la esperanza En Cristo Pero aquí nos encontramos Con algo interesante Y es que en todos los casos Donde podemos estudiar Las caídas de David También podemos estudiar Su arrepentimiento Hoy no vamos a estudiar Su arrepentimiento Pero tengo que hacer mención De ello Las caídas de David Fueron enormes Terribles Posiblemente en algunas de ellas Nosotros nos vamos a caer Nosotros no vamos a asesinar Como asesinó David Pero siempre que él Cometió un pecado terrible El arrepentimiento Estuvo al mismo nivel El arrepentimiento El arrepentimiento Y esta es la diferencia Entre un hijo de Dios Y un hijo de Satanás Un hijo de Dios se arrepiente Un hijo de Satanás Reconoce el pecado Pero no se arrepiente Que son dos cosas distintas Lo repito Porque dentro del Contexto evangélico La gente cree que Con reconocer el pecado Es todo lo que tiene que hacer Y se engañan Satánicamente Porque eso no les sirve de nada Les sirve para seguir En su pecado Y esto es lo que encontramos En la historia de David y Saúl En David Su signo distintivo Es Cae y se arrepiente Cae y se arrepiente En Saúl Su signo distintivo es Cae y reconoce el pecado En esta situación de conflicto Con el gran dilema En el que se encuentra David Encontramos La misericordia de Dios La gracia de Dios Para librar a su pueblo Sin que podamos atribuir Nada a David Dios le salvó De pura gracia Hermano ¿Cómo Dios te salva a ti? Pues igual que David De pura gracia De pura gracia David no hizo nada Para salir de esa situación Más bien Todo lo que hizo Fue para meterse más Y a pesar de todo Dios le sacó Nosotros Con nuestra situación Vinimos a este mundo Siendo enemigos de Dios Pablo dice Éramos hijos de ira Lo mismo que los demás No había ninguna diferencia Entre nosotros y el resto ¿Y qué es lo que operó el cambio? ¿Qué es lo que había en nosotros Para que Dios nos salvase? Pues no había nada Fue Dios Quien eligió Llamar a su pueblo A la salvación Sin que nosotros Pudiéramos tener nada Por nosotros mismos Que nos pudiera decir Nosotros realmente Por lo que podemos aportar Podemos obtener la salvación Porque no es así Por eso dice la escritura Dice Pablo en Efesios Por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto No es de vosotros Que es un don de Dios Y además no es por obras Para que nadie se gloríe Llega allí al reino de los cielos Diciendo Mira Señor Todo lo que he hecho Para entrar en el cielo Pues no te cuenta para nada Es por medio de la fe ¿Qué nos enseña esta historia? En el Salmo 16 leemos Guárdame oh Dios Porque en ti he confiado Guárdame Porque en ti he confiado Esta es una oración Que con mucha frecuencia Los hijos de Dios Presentan a su padre Porque sienten Su propia insuficiencia Y claman a aquel Que es suficiente para todo Incluso en este caso David Ni siquiera ahora Y Dios le rescata Ni siquiera ahora Y Dios le rescata Así vemos como Ante nuestra infidelidad Dios permanece fiel Ante nuestro desamor Dios sigue amándonos Ante nuestra deslealtad Dios sigue siendo leal Los creyentes nos podemos dar cuenta De lo incapaces que somos Para defendernos por nosotros mismos Protegernos a nosotros mismos Y evitar caer en algunos pecados Por nosotros mismos Pues ahí tenemos a nuestro pastor Como viene detrás de la oveja Que se ha apartado Como nos levanta Y como nos lleva de nuevo El reino Por su misericordia De nuevo Una vez más En el salmo 145 leemos Jehová guarda A todos los que le aman La mayor parte de los cristianos Han sentido La pertinencia De esta promesa Jehová Guarda A todos los que le aman Aunque nuestro amor Unas veces está Wow Eufórico Señor Hasta la semana que viene Y otras veces está La enguideciendo por completo A pesar de eso Dios sigue manteniendo Su fidelidad Hacia nosotros ¿Cuáles son los grandes enemigos Del alma? ¿Cuáles son los grandes enemigos A los que nos enfrentamos? La comodidad Y la ociosidad En nuestra época Son enemigos terribles Porque nos impiden hacer Lo que tenemos que hacer Espíritu de sacrificio Hasta mi generación El espíritu de sacrificio Todo el mundo sabía lo que era Cuando tú les dices hoy A los jóvenes Y a algunos menos jóvenes Les hablas de espíritu de sacrificio Creen que estás hablando En su ajiri No saben lo que es Espíritu de sacrificio Porque en su experiencia Aparte de Dormir Comer Y el ocio No saben de nada más Y cuando tienen que hacer algo Un poco más Desisten absolutamente de todo Porque para ellos Es algo que está Fuera de su órbita En la segunda carta De Pablo a los tesalonicenses Nos dice Fiel es el Señor Que os afirmará Y os guardará Del mal El pueblo de Dios Está rodeado De multitud de peligros Tanto externos Como internos Muchos ni los conocemos Ni nos damos cuenta Pero el Señor Está trabajando activamente A favor de su pueblo De ahí sus promesas Que tenemos en las escrituras Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan En medio de todas las situaciones Dios ha sido siendo El Dios Ha seguido siendo El Dios de su pueblo Dios nos libra De muchas maneras Nos libra de muchas maneras De muchos peligros Que nos rodean A veces haciéndonos fracasar En nuestros planes de futuro Tengo este plan para el futuro Voy a hacer esto Lo otro Y el plan se viene abajo Otras veces lo hace Permitiendo que seamos rechazados En algunos entornos Que nosotros deseamos Hombre si estuviera en tal sitio Si estuviera en tal otro Pues nada de todo eso Prospera Otras veces El Señor trata con nosotros Cuando otros nos tratan injustamente O nos calumnian sin causa Y entonces tenemos que tomar otro camino Otras veces lo hace Trayendo alguna enfermedad Sobre nosotros Que nos creemos Yo soy el más santo De los santos Y traigo una enfermedad Y se nos quita la santidad De golpe Y decimos Vaya pues Tenía pecado en mi corazón Porque amo cosas Pues yo creía Que no amaba cosas Y resulta que si amo cosas Que no debería amar Y a través de la enfermedad Me he dado cuenta En otras ocasiones Nos despoja de las cosas Que creemos Que no son necesarias Bueno Yo que haría Yo que haría Si no tuviera El iPhone 17 Pues vaya Tienes un Windows Phone Del año 1920 Y funciona también Entonces En todos los casos Sea como sea Que nos trate la providencia Es un asunto Que entra dentro De la voluntad de Dios Dios es soberano No lo olvidéis Dios es soberano Dios es soberano Y hace Lo que tiene que hacer Con toda su creación Y especialmente Con su pueblo ¿Qué nos pide Dios? Dice el Salmo 86 Enseñame oh Jehová Tu camino Caminaré yo En tu verdad Afirma mi corazón Para que tema tu nombre Hoy estamos aquí Con ese propósito Rogándole a Dios Que afirme nuestro corazón Para que temamos su nombre ¿Cómo? Podemos temer a Dios Si no tenemos la enseñanza Si no tenemos El que se nos abran Las escrituras ¿Cómo podemos conocer a Dios Y que el temor de Dios Esté en nuestro corazón? Si en este su día No somos expuestos A su palabra Si no tenemos maestros Y pastores Que abran las escrituras Y nos la expliquen Para que sepamos El alcance de la salvación ¿Cómo podemos temer El nombre del Señor? Él cuida a su pueblo Pero lo hace en el contexto De la predicación De su palabra De la enseñanza De que nos De que tomemos Sus promesas De que en ellas Encontremos consuelo De que sigamos Siendo edificados En la fe Y de que todo eso Nos equipe Y nos prepare Para las mil batallas Que vamos a tener En la vida Porque vamos a tener Mil batallas Observa el trato De Dios con David A pesar de su pecado De traición De desobediencia Y de mentira Porque ha mentido Varias veces Hasta la historia Que nos lleva Dios le libró De una situación crítica A pesar de todos Sus pecados Dios siguió Protegiendo A su ungido Luego en la vida Le hará pagar Con cosas Concretas Sus pecados Pero en este caso Que le iba la vida En juego Dios le libró Dice el Salmo 103 No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados David merecía Ser dejado A expensas De su pecado Pero eso No va a ocurrir Dios no le va a dejar Que se enfrente A una situación Que no pueda soportar Porque Dios mismo Ha prometido Dice 1 Corintios 10 13 Dice Pablo No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados más De lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Este es un texto Que generalmente Los evangélicos Lo suelen citar de memoria Los que han ido A la escuela dominical Los que no No se lo saben todavía Pero fijaos bien En lo que dice el texto Porque Si nos fijamos atentamente El texto no dice Que no tendremos Tentaciones o pruebas No, no Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero nos sobrevienen Tentaciones Pero fiel es Dios Nos sobrevienen pruebas Pero fiel es Dios Pero es una realidad Que nos vendrán Tentaciones y pruebas Esta es una realidad Y eso es lo que Tenemos que tener en mente Lo que nos está diciendo La escritura Es que en medio De las pruebas El Señor Nos dará las fuerzas Necesarias Para enfrentarnos a ellas ¿Y cómo nos da las fuerzas? A través de los medios de gracia Lees las escrituras Te expones al ministerio De la iglesia Oras con regularidad Usa los medios de gracia Porque si no tienes Nada de todo esto Difícilmente Dios Te va a dar las fuerzas Para que puedas Soportar la prueba Pero si tú usas Los medios de gracia Si te sometes En obediencia a tu padre Si el temor de Dios Está en tu corazón Si confías en Dios Y pones toda tu esperanza En él Dios te dará las fuerzas Para las pruebas Esto nos lleva A considerar Que nuestro testimonio En medio de la prueba Es vital Nuestro testimonio En medio de la prueba Es vital Porque si nuestra fe Tiene que ser probada Como el oro Dice Pedro Nuestra fe Tiene que ser probada Como el oro Que se prueba con fuego ¿Dónde se prueba nuestra fe? En la prueba Hermanos En la prueba Si yo todo el día Estoy contento Feliz Gano 3000 euros Al día Y todo el mundo Me hace elogios Y para bienes Bueno Tendré que luchar Contra mi corazón De no ser un ególatra Y de no pensar Que soy el centro del mundo Pero salvo eso Que no es poco No tendré ninguna Otra aflicción De la carne Pero es que en el mundo Dice el Señor Tendréis aflicción Pero los cristianos Quedamos Quedamos en medio En medio de la prueba No nos suelta Desesperación Y de perversión Como el que tristemente Nos lleva David En esta historia Vamos a terminar En el vecino En el vecino Tendréis aflicción Tendréis aflicción